Las aguas que no vuelven, que despiertan mis sentidos, que entiendan mi piel Son aguas que se aman, que humedecen sus latidos en tu corazón Desnúdame, sedúdense, amándose, estíqueme, morándose Ah, la siente, amén La siente, amén La siente, amén Todo me nota la voz. Las aguas que no duermen, que no sonan, que las aguas que dice el francés. Son otras y las mismas, son las aguas que me aman, que llevan mi piel. Desnúdame, sedúdame, amándome, estíguense, mojándome. Desnúdame, sedúdense, amándome, estíguense, mojándome. Desnúdame, amándome. Ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Azón aquí! ¡La guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos!